24 horas siendo papás Ya preparé la leche los papás Cebolla para que le sepa de la chingada Para que se acostumbre que la vida está ojente Es batir Pase y noche Y se compraron un regalito a los dos La nueva Range Rover 2022 Bombeo chiturbo en la parte de atrás Sistema de DJ Oye, espera, deja la estima prendida No, no, no ¿Está bien? No reacciona Quiero que sepas que te amo y quiero tener un hijo yo Te dije Responsabilidad ¿Qué le vas a hacer a tu hermano? Perdón así Perdón mi amor Ricardo Ricardo ¿Qué? Espera que aprende a respirar abajo del agua Brazada Respiramos Brazada Grabado Winston Am Es de artónica No vale la pena Quít Juan Juan Mamá Yo Juan Me gusta tu flan Yo Juan Me gusta tu mamá Yo Juan Me gusta tu papá Hola Yo... Está bien buena tu mamá Está bien buena tu mamá A mi abuela le gusta tu mamá A mi abuela le gusta tu mamá A mi abuela le gusta tu mamá Está bien raro este pedo